... Quería resaltar la categoría y la puesta en valor que se ha hecho a través de estos premios Samuels con la Toromaquia. Hay que tener en cuenta que estamos atravesando una crisis, yo creo que de identidad y que al final de todo... ...pienso que en la historia de España, decía Ortega y Gasset, que lo que no se entiende a nivel político... ...a nivel de la persona en este país, todo se produce en las plazas de toros. En las plazas de toros se conjuga la lidia del animal, de la bestia con la inteligencia, lidiar es combatir... ...entonces desde los tiempos más antiguos, ancestrales, siempre ha habido esa pugna, esa simbiosis... ...esa lucha donde parece ser que se masca la tragedia y donde la dama del alba está siempre presente. Entonces por eso es una fiesta que no puede ser considerada como algo vulgar y que puede pasar los años y que desaparezca. Lo mismo que por ejemplo la caza de los zorros en Inglaterra o el béisbol en Cuba, o sea, aquí en este país, España... ...la historia de España no se puede concebir desde la ilustración sin tener en cuenta lo que son las corridas de toros. Y podemos dar fe de ello, pues a lo largo de la historia, poetas como Miguel Hernández, Federico García Lorca, Antonio Machado... ...por decir algunos, inclusive músicos, prácticamente todo lo que es la intelectualidad y la cultura de este país... ...ha bebido de la fuente y se ha inspirado en este caso en la tauromaquia. No podemos olvidar, por ejemplo, pintores como Goya, el cual hace una obra cumbre con su tauromaquia... ...incluso Manet, incluso el mismo Picasso, el cual cuando estaba en el exilio venía a España... ...y de preguntar en la frontera, cuando el régimen estaba totalmente, digamos, marginaba a estos políticos... ...a estos pintores, a estos intelectuales, decía que venía a Málaga, a su tierra, a ver una cruz de toros. No hay que olvidar tampoco, por ejemplo, personajes de la cultura como Ernesto Hemingway... ...incluso pues que tenía una amistad encomiable con Luis Miguel Dominguín... ...y aquí, por resumirte de alguna manera, la tauromaquia no es ni de derechas ni de izquierdas... ...que es de todo aquel que amamos la tauromaquia y en realidad es una fiesta que perdurará... ...y pienso que no va a haber ningún, por mucha gente que tenga, digamos, la mente calenturienta... ...y quiera impedir que se celebre estos espectáculos, yo soy una de las personas que digo prohibido prohibir. Allí no le pone nadie una pistola contra la pared para que vaya a una plaza de toros. En la plaza de toros se conjuga todo, ya he dicho antes, cualquier ideología, cualquier persona... ...que tenga el amor por la tauromaquia, se da cita y tiene un sitio especial en la historia de este país... ...que es, por eso se llama la fiesta nacional, es porque es algo que surge del pueblo... ...y que además, pues, tiene la vitalidad que tiene porque es incierto. El toro sale a la plaza, no ha sido nunca atentado ni toreado... ...y en ese momento pues demuestra la bravura que tiene y el hombre demuestra su inteligencia... ...al saber lidiarlo y al saber vencerlo y ahí está.